hola qué tal a todos bienvenidos al canal inforred les voy a mostrar en esta ocasión cómo se puede eliminar la caché y los datos de la aplicación de pick up entonces vamos a ir a las aplicaciones vamos a llegar aquí aplicaciones vamos a ir a buscar pick up y vamos a darle eliminar caché y vamos a darle limpiar datos y ya con eso volvemos a reconfigurar otras iniciamos sesión iniciamos sesión y nuevamente le damos permisos de gps aquí a pick up le damos acá donde dice limpiar datos le damos limpiar caché le damos a aceptar y luego le damos borrar datos y le damos a aceptar y ya con esto volvemos ingresamos a la aplicación otra vez reconfiguramos inicio de sesión y todo lo demás y ya con eso pues se refresca la aplicación